Música Hola, yo soy Patria, yo soy Vino y esta es la carrera de parkour Bueno mi misión en esta carrera es anotar los llegadores El que llega primero va primero y el segundo es segundo Mira, mira, ahí están los llegadores Ese es mi trabajo Claro, claro, como todo vigila, viste, vigía eso, lo que te vigilan cuando vos corres Eso Claro, fíjate, vos observas la planilla Participante ¿Cumplió? Si No Observaciones Lo que hacen los vigilantes es Vigilar Claro, si cumplieron o no Tienen que hacer parkourse así en la parte donde, cuando llegan a los vigilantes que son ellos O sea, los corredores van y cuando llegan Mira, hay un vigilante Una vuelta, re loco Ajá, el que llega primero es el que gana El que llega último es el que pierde todo Después hay una parte que dice observaciones Observaciones para que? La llama Nico Observaciones por ejemplo que dice no viene julio, olor a catinga, pie roto, cosas... Santigay Santigay, que viva al extremo La carrera va consistir en que partimos desde acá de caballo Y terminamos en la cotanera Un saludo para Santigay Para vos hermano que no pudiste venir porque sos Kiko ahora, cara de nalga Después me van a ver a mi porque voy a estar filmando como corren los giles y después le van a pasar a Patria y le van a decir Hola Patria Bueno nos vemos Bueno, chao Acá estamos con los gatos Murano Estaban por hacer la carrera para empezar la carrera Con mi conche De a full, de a full Fran, preparado para la carrera? Si, de una Moncho, preparado para la carrera? Si, de una Moncho, preparado para la carrera? Si, de una Acá estamos con el vigilante Preparado? Obvio, hay que ponerse la gorra, acá no hay favoritismo FABORITISMO Me dijo Nadia que donde esta, donde esta es el policia No importa Te mando un mensaje? Reciéndolo Vos tenia para mandarle? Si Decile que no importa, no se haga drama Pues nosotros pasamos en un toque, hasta que el policia diga algo ya no vamos a estar mas Bueno Vos ahi marcos donde arrancamos, así todo? Empiezo la carrera FUNDER STREET FUNDER STREET FUNDER STREET FUNDER STREET YAYAYAYAYAYA FUNDER STREET VAMOS VAMOS Uno, dos, tres ¡GAROS! ¡VAMOS! Nos vemos Santi Vemos que Denis va adelante en la carrera Seguido Nahuel, Marangoni, Lucas, Ale, Cristian, Nico, Diego, Moncho, después Neema, Gabri último Seguido de Fran y Muñez Seguido de Fran y Muñez Seguido de Fran y Muñez Aca le vemos a Denis Vamos Denis Aca esta el puesto vamos que higiena que ando si despues tenes que ir para el mirador tenes que ir para el mirador la segunda acabemos el puesto saludado vigilante hasta el mirador tenes que ir estamos siguiendo a Ale va tercero vamos Ale hermano segundo va Enis adelante va Higiena en el puesto con Pío Chorro uy mierda vamos vamos Ale que te filmo acá llego Higiena primero primero Higiena primero Higiena segundo Ale no Dennis despues Ale vamos Luka yo tambien tercero Moncho cuarto Luka esto es mas dificil de lo que yo creia bien firmado esto bien Nico todo bien acá esta Diego vamos bro vos podes uy no se vio hace otro hace otro no se vio viene Marangoni Marangoni ay boludo tu pierna bien dale dale hace algo mas copado dale que te filmo dale que te filmo hace algo que tu calzado chicos no una pavada una pavada no el parkour el parkour si dale Fran vamos 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 no viene nadie atrás tuyo atrás tuyo no no para acá atrás tuyo atrás tuyo aquí viene vamos Gabri acá viene Ruben dale Ruben dale Ruben Ruben gané hola como vas loco hola hola mi corazón vamos vamos yo te acompaño nos vemos nos vemos acompañándola a Gabri solar vamos hermano vos podes gigante que ellos vos podes y están ahí nomas vamos cabri tu puedes hacerlo hermano vemos como llegan Ruben y Fran a la última parada dale Fran dale Fran vamos Fran dale 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 Fran hola 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 patria que mal estado los pibes Fran que vinimos desde piechorro la primera carrera ahora ahora vamos con el contra la pelaza otra vez dale cincuadra un aplauso para Gigena el ganador al agua al agua al agua al agua al agua al agua ¡Suscríbete al canal!